Sin embargo, la Neno de Felicidad es una realidad del nombre que a mí nos ha inventado algo parecido a la misma. Perfecto, perfecto. Uno más cortito. Vamos a ver. No, 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 no te lo voy a hacer, no, no me lo voy a hacer. ¿Vos sabés la cantidad de veces que nosotros vamos a los barrios y les decimos, enfuércense, enfuércense, que esa fuerza llega? A nuestra gente le deseo lo mejor, la pureza de un mundo diferente, donde estemos tú y yo y podamos encontrar la alegría de forjar nuestro presente. Ahora sabemos cuál es, para qué, gente de otra... Uh, qué pasó ahí, la justicia no estuvo, no pasó por allí. Uh, qué pasó ahí, que los pobres no pueden pensar ni decir. Uh, qué pasó ahí, la justicia no estuvo. ¡Suscríbete al canal!